El Santo del Día La Visitación de la Virgen María 31 de Mayo La Visitación de la Virgen María a su prima Santa Isabel. Esta fiesta ya la celebraban los franciscanos en el siglo XIII. El Papa Bonifacio IX la introduce en el calendario oficial de la Iglesia. Notemos como las fiestas de la Virgen son también celebraciones del misterio de Cristo. Luego que María Santísima oyó del ángel Gabriel que su prima Isabel también esperaba un hijo, sintióse iluminada por el Espíritu Santo y comprendió que debería ir a visitar a aquella familia y a ayudarles y llevarles las gracias y bendiciones del Hijo de Dios que se había encarnado en ella. San Ambrosio anota que fue María la que se adelantó a saludar a Isabel puesto que es la Virgen María la que siempre se adelanta a dar demostraciones de cariño a quienes ama. Por medio de la visita de María llevó Jesús a aquel hogar muchos favores y gracias el Espíritu Santo a Isabel la alegría a Juan el don de profecía etc. los cuales constituyen los primeros favores que nosotros conocemos que haya hecho en la tierra el Hijo de Dios encarnado. San Bernardo señala aquí que desde entonces María quedó constituida como un canal inmenso por medio del cual la bondad de Dios envía hacia nosotros las cantidades más admirables de gracias favores y bendiciones. además nuestra madre María recibió el mensaje más importante que Dios ha enviado a la tierra el de la encarnación del Redentor en el mundo y enseguida se fue a prestar servicios humildes a su prima Isabel no fue como reina y señora sino como sierva humilde y fraterna siempre dispuesta a atender a todos que la necesitan este fue el primero de los numerosos viajes de María a ayudar a los demás hasta el fin de la vida en el mundo ella estará siempre viajando para prestar auxilios a quienes lo estén necesitando también fue la primera marcha misionera de María ya que ella fue a llevar a Jesús a que bendijera a otros obra de amor que sigue realizando a cada día y a cada hora finalmente Jesús empleó a su madre para santificar a Juan Bautista y ahora ella sigue siendo el medio por el cual Jesús nos santifica cada uno de nosotros que somos también hijos de su Santa Madre Himno la Virgen Santa grávida del Verbo en alas del Espíritu camina la madre que lleva la palabra de amor movida sale de visita y sienten las montañas silenciosas y el mundo entero en sus entrañas vivas que al paso de la Virgen ha llegado el anunciado gozo del Mesías alborozado Juan por su Señor en el seno feliz se regocija y por nosotros rinde el homenaje y al Hijo Santo da la bienvenida bendito en la morada sempiterna aquel que tú llevaste peregrina aquel que con el Padre y el Espíritu al bendecirte a ti nos bendecía Amén Oración Dios Todopoderoso tú que inspiraste a la Virgen María cuando llevaba en su seno a tu Hijo el deseo de visitar a su prima Isabel concédenos te perterrogamos que dóciles al soplo del Espíritu podamos con María cantar tus maravillas durante toda nuestra vida por nuestro Señor Jesucristo Amén Amén Amén